Solamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me voy a presentar esta noche es imposible presentarnos el evento que haya cancelado por el gobierno también por la seguridad de todos ustedes, mi equipo está bien, gracias a Dios y les mando un abrazo, desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno, así que les pido una disculpa, les mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere, gracias. Solamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me voy a presentar esta noche es imposible presentarnos el evento que haya cancelado por el gobierno también por la seguridad de todos ustedes, mi equipo está bien, gracias a Dios y les mando un abrazo, desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno así que les pido una disculpa, les mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere, gracias. Solamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me voy a presentar esta noche es imposible presentarnos el evento que haya cancelado por el gobierno también por la seguridad de todos ustedes, mi equipo está bien, gracias a Dios y les mando un abrazo, desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno así que les pido una disculpa, les mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere, gracias. Solamente por los hechos que acaban de suceder en el lugar donde me voy a presentar esta noche es imposible presentarnos el evento que haya cancelado por el gobierno también por la seguridad de todos ustedes, mi equipo está bien, gracias a Dios y les mando un abrazo, desafortunadamente son cosas que están fuera del alcance de uno así que les pido una disculpa, les mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere, gracias.